Bueno, estamos en la Plaza 25 de Mayo, aquí va a comenzar una actividad organizada por un grupo, bueno, del colectivo feminista, también del Grupo Tamboras. Bueno, Marina, contanos qué es lo que se va a tratar aquí. Bueno, hoy es la presentación del proyecto de interrupción voluntaria por el embarazo. Nuevamente, el año pasado también fue tratado y este año de nuevo se vuelve a tratar y bueno, y acá estamos con las compañeras para hacer fuerza. Bueno, el idea un poco es juntarse, conversar, dar información para aquellas personas que por ahí no conocen demasiado el tema. Exactamente, hoy vamos a estar entregando lo que es el proyecto, el nuevo proyecto. Este año lo modificaron, algunas cosas, algunos artículos lo modificaron y bueno, hoy vamos a estar entregando el proyecto, vamos a estar, tenemos pañuelos, está la Feria de Colectivas Feministas Diversas, así que hoy vamos a hacer un poco de ronda de debate. Vinieron las compañeras de Tamboras también, vamos a ir a tamborear un rato. Con respecto a las modificaciones, a grandes rasgos, más o menos, ¿me podés adelantar de qué tratan o son por ahí muy específicas y muy puntuales? No, no, las semanas quedaron iguales, que el plazo es hasta 14 semanas. Después, algunos de los artículos que se modificaron fue el tema de la salud pública, que sea en todos los ámbitos de salud pública obligatorio y más o menos eso. Bien, bien. Bueno, vemos que un grupo ya de jóvenes también se han acercado a acompañar la movida y bueno, a conversar un rato. Sí, la verdad que estamos muy contentos de que personas de mi edad, que todavía no terminaron la secundaria, estén acá reunidas. Es muy importante de que hablemos de estas cosas en las aulas, más que nada, por una cuestión de que el proyecto, lo primero que incita es a que la ESI se dé en las escuelas, a que se cumpla una ley que ya establecida, pero que evidentemente profesores y directivos se niegan a aplicar. Por lo cual, estar acá es informarnos de nuestros derechos y también de nuestros deberes, porque uno de nuestros deberes como ciudadanos es exigir los derechos. Decía la importancia de hablar en el aula, ¿no se da como ustedes pretenden o como debería ser, como marca la ley? Exactamente. La ley de ESI lo que incita es que en todas las áreas, por lo menos, se trate un tema de los lineamientos que la ley plantea. Bueno, y seguramente con la expectativa de que este año se le pueda dar tratamiento y que finalmente la ley salga, ¿no? Un poco lo que están esperando es eso, ¿no? Sí, realmente deseamos que salga. Aunque el presidente ya anticipó que este año no se iba a tratar, estamos haciendo fuerza para que así se haga. Con respecto a lo que dijo Martina, es muy importante que se trate la ESI, porque acá el tema no es ir directamente al aborto. Nuestra consigna es educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Que el aborto sea la última instancia de un proceso que pudo haber estado errado. Pero el derecho a la información está primero. Entonces, informarse para no embarazarse cuando no se quiere embarazar es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, decidir sobre cómo no embarazarse y si algo de eso falló y no se desea ser madre, entonces recurrir al aborto, pero de manera que no se arriesgue la vida de la madre. Siempre es bueno aclarar que acá no se está promoviendo el aborto, sino que se está pidiendo que sea tenido en cuenta como una alternativa más, pero digamos como dice usted, a última instancia. Última instancia y no es que se pide el aborto, sino que se pide la despenalización del aborto, porque ya sabemos que el aborto está. Muchas gracias. Adiós.